Bueno, Fernando Romay, ¿alguna vez habías hecho periodismo de velocidad? No, 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 tío, 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 tío. ¿Te gusta correr o no? Que sí, me encanta, me encanta correr, pero despacio. Ya. Yo correr esperando. Oye, ¿qué tal has visto a la selección española en el último europeo? Vaya pasada, ¿no? Una pasada, pasada, que te cagas. Tío, que te doy con la mano del revés. A ver, a ver. A ver, ¿para cuánto tiempo tenemos selección española? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Para cuánto tiempo? En principio hasta Río, que es el año que viene. ¿Para qué más? Digo, ¿hasta cuánto tiempo tenemos una selección ganadora como la que tenemos? Pues en principio hasta Río. ¿Para qué mirar más adelante, tío? Vamos a mirar aquí despacito. Oye, y otra cosa, ¿qué te parece lo que han digado los franceses con el doping otra vez? Otra vez, pero sí que no saben perder, pero qué buena contestación la de Escariolo. ¿Cuál ha sido? Que perdiendo así nunca van a ganar. Tío, que te voy a comer esto, que soy muy alto. Oye, te voy a agarrar lo que llevo a ti. Jodido. ¿Al oro qué? Fernando Romay le ha enganchado los huevos al piloto que se va a vengar. Que se va a vengar. Bueno, ¿sabes qué, Carlos, que es nuestro piloto, dice que esto es, a esta velocidad va al 50% de las posibilidades? No, 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 sí, pues yo voy al 1000%, pero tío, ¿qué hacéis? No hace falta esto, no. Me parece un ordinario por tu parte. Bueno, ¿alguna vez habías tenido una experiencia así? Nunca, 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 ni creo que la vuelva a tener. ¿Y te gusta conducir a ti? A mí no me gusta conducir ya nada, tío. ¡Así! Bueno, no sé, macho, ¿el Real Madrid cómo lo ves? El Real Madrid lo veo, mira, va a jugar ahora. Digo el del baloncesto, ¿eh? Va a jugar la Copa del Mundo. Pero tío, ¡ah! Va a jugar la Copa del Mundo. Y no sé lo que va a hacer. Pero bueno, vaya temporadón, ¿no? Me están sudando hasta las uñas, Salau. Pero vaya temporadón, ¿eh? Vaya temporadón, que lo han ganado todo, lo han ganado todo. Bueno, ¿y el de fútbol cómo lo ves? El de fútbol está que se sale. Vamos primero y puedo vacilarte a ti que eres del Atleti. Ya, pero lo que pasa es que este año el Atleti va a ganaros. La Liga la va a ganar el Atleti este año otra vez. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, está blao, está blao ya. Está blao ya. Pues unas cañas tienen la culpa. Ay, que nos jugamos la caña de España. Vale. Bueno, a ver si es verdad. Fernando, muchísimas gracias. Vale de nada. Tú frena, cabrito. Te voy a dar, ya verás. Hacemos equipo para pegarle una paliza. Dios. Joder. Su puta madre. Qué bien.